de los amantes de las mejores fragancias. La sucursal en Rivas atiende con buena atención y esmero. El fraichele ofrece una gran variedad de esencias, ofrecemos de Hugo Boss, de la Cosesport, Perrielli, Paco Rabanne, Carolina Herrera, también ofrecemos cremas corporales, bodys, desodorantes. Los tamaños varían al igual que el precio, también ofrecen el servicio de rellenado para los que prefieren seguir usando la misma fragancia. Hay tamaños de los más pequeños que son de 30 ml hasta los de 100 ml en los envases de perfume. También contamos con los roloncitos que son solo esencia. Ofrecemos también los rellenos, se puede hacer rellenos de 100 córdobas que es lo menos hasta 200, 300 córdobas. Las encargadas de la tienda ofrecen asesoría a quienes lo requieran, sobre todo porque los productos pueden ser personalizados con la combinación de fragancias. Contamos con más de 150 fragancias, tanto de caballeros, de damas y de niños. También contamos con los bodys, con pinturas de uñas. También un cliente puede personalizar el producto, ya sea los bodys, las cremas corporales, los desodorantes, las gel para el cabello. Fraiche está en Managua y en otros nueve departamentos, incluyendo Rivas, frente a la Alcaldía Municipal. Están abiertos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Héctor Calero, TV Noticias.